Amigas, amigos, muy buenas noches. Ayer no pude transmitir por el Facebook, digo perdón por YouTube y transmitir por el Facebook, porque pues no había suficiente internet. Soy el padre José Segura de las diócesis de Apatzingán, que transmite desde la Loma o las Lomas Jalisco. También casi terminé el video, porque el de ayer se cortó al mero final, porque se fue el internet. Estaba muy defectuoso ayer, por eso me fui al YouTube, pero de hecho pues en el YouTube tiene uno más audiencia, porque inmediatamente casi fueron 200 personas las que estuvieron presentes. Pero acá en el YouTube, pues es muchas más personas, nada más no en vivo. Y también alcancé a decir los comentarios ni nada, porque pues repito que se cortó el video. Bueno, pero hoy lo puedo hacer desde acá. Quiero hablar de los derechos humanos en la Iglesia Católica. Los derechos humanos empezaron a hablarse de ellos desde la Revolución Francesa de 1789. Los derechos humanos que la Revolución francesa inició fue la libertad, fraternidad, y algunas otras cositas, pero principalmente lo de la libertad y la fraternidad. Eso de la igualdad, fraternidad y libertad no estaba establecido ni aún todavía lo está establecido. Bueno, muchos me dirán, es que en el Evangelio hay muchas enseñanzas de la igualdad entre nosotros, pero tengan ustedes en cuenta que las autoridades, las que sean, tienen una repulsión y una desconfianza hacia reconocer en los demás iguales. Por eso en la Iglesia la jerarquía, y ya jerarquía quiere decir los que están por encima de los creyentes o los consagrados de una forma especial, los gobernantes de una religión son los mejores. Por eso se le llama al Papa el Santo Padre. Los demás no somos santos. Él por ser el Papa es el Santo Padre. Los obispos, por ser obispos, están en estado de perfección. Los religiosos lo estaban. Bueno, quizá la mayoría de las personas no, como que no haya pensado nunca en esto, pero bueno, yo pongo el ejemplo de mi mamá. Mi mamá un respeto exagerado hacia el Papa, y hacia el obispo, y hacia los sacerdotes, y a las cosas sagradas. No está mal. Lo que está mal es que por conservar esa forma de ver la Iglesia, la Iglesia Católica, y así son las demás Iglesias, son copias de la Iglesia Católica en ese aspecto, la autoridad quiere, o la autoridad, el que está a cargo de una comunidad, como la de todo el mundo, que es el Papa, la de los obispos, que es de un territorio que se llama diócesis, y la de una parroquia, que se llama pues el párroco, o el señor cura, cura quiere decir el que cuida, en latín curar es cuidar, darle los cuidados adecuados. Por eso se trata de resantificar a las personas, como hacerlas súper santas, aunque no lo sean, porque todos estamos llamados a la santidad, no nada más el Papa, ni los obispos, ni los sacerdotes, ni las religiosas, todos estamos llamados a la santidad. Y de hecho, en el Concilio Vaticano II, de 1962 a 1965, se reformó la Iglesia, que es lo que, y la autoridad en la Iglesia, que es lo que todavía no podemos asimilar, se trata de quitar el clericalismo, el clero es aquel grupo de personas que dirigen una religión, y el clero en la Iglesia Católica, pues, son el Papa, los obispos, los cardenales, los sacerdotes, y las religiosas y religiosos, pero bueno, las religiosas y religiosos los vamos a dejar en paz. Pero el clero, el clero, estrictamente el clero, es el Papa, los obispos y los sacerdotes. Bueno, y en el Concilio Vaticano II, antes de tratar de la jerarquía y de los fieles, de los laicos, se pone el Pueblo de Dios, y en el Pueblo de Dios, todos vamos al nivel de la tierra. Naturalmente, deben de ir delante los pastores, pero no delante como mandones, sino como servidores. Y esa nueva teología, bueno, me parece que es una teología, esa nueva forma de ver las cosas de Dios, es lo que por un lado ha producido excesos, excesos en todas las capas de la Iglesia. Bueno, ponga un caso. Todos somos iguales. Perfecto. Entonces, los bautizados, pues se pasan de ser iguales a creerse superiores de nosotros los del clero. Y tienen dos formas de demostrarlo. No asistiendo a las celebraciones, corriendo a los sacerdotes de los lugares, expulsándolos, agrediéndolos. Y la otra forma de controlar a los sacerdotes es buscar sus debilidades y entonces dar alimento a esas debilidades, sean las mujeres o los hombres, o sea el vino, o el dinero, la flojera, la vanidad, la ambición, el querer lucir, el querer ser a alguien en la sociedad famoso. Bueno, entonces los laicos atacan al clero. Unos agresivamente y diciendo que ellos son los que mandan. Y en otros mandan, pero de una manera suave y discreta. Y de hecho, así es. Ese es el peligro más grande de la iglesia. El que los laicos se hayan subido a ser la autoridad en la iglesia. Y bueno, sí pueden ser autoridad en la santidad, pero no autoridad en la dirección. Porque la dirección nos toca a nosotros, los del clero. Y también el clero se puede dominar. Y de hecho los laicos han dominado al clero desde el papa. Ustedes lean la historia de la iglesia católica. Y allá por el 900 al 1000, unas mujeres en Roma, una tal Mauritia, ponían a papas de 16 años, jovencitos, y cuando ya no les convenía, los aprisionaban y luego los ahorcaban. Y ya ponían a otros. Porque también en la iglesia hay una tendencia a que las mujeres manden. Y más con la renovación que la mayoría de las mujeres son muy dadas a revelaciones y a misticismos y a milagrerismos. Y entonces quieren tener un lugar superior al sacerdote por sus carismas, por sus dones. Bueno, esa es como una situación desastrosa en la iglesia. Por parte de los laicos y por parte de nosotros, los del clero. Y eso, pues, es muy patente. Y también, pues, continuamente algunos sacerdotes estamos luchando en contra de esas cosas. De que no se nos suba al pescuezo alguna dama. Normalmente son personas buenas. Hay que ayudar. Pero luego como que quieren que el sacerdote sea exclusivo para ellas y también para lo que ellas quieren al estilo de los las que ponían en Roma de las señoronas de Roma que ponían y quitaban papas. Y no se espanten. Así es. Así ha sido la iglesia. La iglesia católica. Lo admirable es que a pesar de tantas cosas negativas la iglesia católica sigue adelante desde hace dos mil años y va a seguir hasta el fin del mundo. Naturalmente, a veces con mucha santidad y a veces con mucho pecado. Es normal. Es la parábola de la cizaña. La parábola de la cizaña es que Jesucristo vino a sembrar en la tierra, en la humanidad, la buena semilla. Pero también el demonio vino a sembrar la cizaña. Y cuando los trabajadores se dieron cuenta de que la cizaña estaba en medio de la buena semilla, de las buenas plantas, le dijeron al dueño arrancamos la cizaña. No. Dejen que la cizaña conviva, esté junto con la buena semilla. Allá era el trigo. Dejen que el trigo esté junto con la cizaña. Cuando ya se llegue la época de la cosecha, entonces el dueño de la parcela, el dueño de la mies, va a decir a sus trabajadores que son los ángeles, pongan a la derecha la buena semilla, y pongan a la izquierda la cizaña, así arranquenlo todo, ya ahora sí, no importa. Y a la cizaña amontónenla y préndanle fuego para que se quemen hasta sus semillas de maldad. Y la buena semilla hay que ponerla en los graneros, en los graneros de Dios que se llama el cielo. Bueno, esto es con la igualdad. Entonces en la iglesia puede haber vicios, más bien cada uno de nosotros tiene su lugar, hay que respetar su lugar. Y hay cosas que le tocan solo al sacerdote y cosas que le tocan solo a los laicos, pero viene la cooperación entre el sacerdote y los laicos, los laicos y el sacerdote y se construye el reino de Dios. Bueno, entonces la igualdad no es de que todos tengamos que hacer lo mismo o que unos estemos sobre de otros o sobajemos a algunos. No, es reconocer que todos somos hijos de Dios por el bautismo, pero que en los cargos de la iglesia, pues Dios escogió a Pedro para hacer el fundamento de la iglesia católica, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, escogió a los apóstoles, a quienes les perdonen y los pecadores quedarán perdonados y a los que no, no. Hagan milagros, curen a las personas, saquen demonios y hagan el reino de Dios en la tierra, que es un reino de amor, de paz, de caridad, de comprensión, de justicia. Bueno, entonces eso es lo que le encomendó a los fieles, a los sacerdotes y también lo del buen pastor, el buen pastor conoce a sus ovejas, las ovejas lo conocen a él y el buen pastor cuando ve venir al lobo se enfrenta al lobo y el que es mal pastor cuando ve venir al lobo huye y entonces el lobo viene y mata y destroza y dispersa a las ovejas y hay muchos modos de que hay muchos lobos, muchos tipos de lobos. También hay muchas formas en que el lobo ataca a las ovejas, quiere decir a los cristianos, a los católicos y también a los sacerdotes pero entonces el pastor el encargado el papa los obispos los sacerdotes tenemos que cumplir nuestra misión de estar alerta para desenmascarar a los lobos y atacar a los lobos con sus ideas o con sus comportamientos o con sus asesinatos y todas las demás cosas que son malas que es propio de los lobos matar y destruir es propio de los enemigos de Dios matar a los católicos y destruir la iglesia católica empezando por el sacerdoque los derechos humanos se consideran que nadie los da bueno Dios Dios es el que da los derechos humanos que toda persona por ser un ser humano tiene unos derechos que también comparte con con la naturaleza y con las plantas y con los animales como cual el derecho a la vida entonces el derecho a vivir es un derecho natural tanto de las plantas como de los animales y a eso respetar ese derecho de las plantas y de los animales no como seres racionales sino como seres creados por Dios se llama la ecología entonces la ecología es una forma de respeto a la naturaleza luego entre los seres sensitivos nosotros y los animales los que sienten el derecho a que no torturen a las personas ni a los animales ni a los maltratos y hay muchas formas de torturar y de maltratar hay formas físicas pues quemando cortando golpeando hay formas emocionales tú no sirves para nada pareces una llanta de tractor tú estás bien feo mira esa panzota que tienes se le dice al hombre o a la mujer si no fuera por mí no serías nada mal agradecido mal agradecida bueno entonces la y el chantaje sentimental ay si me dejan me voy a morir que voy a hacer mis hijitos esto aquello y entonces bueno eso es una falta de respeto a la dignidad humana todo lo que no sea respeto colaborar a que estemos a gusto y en paz dentro de la justicia la justicia la justicia quiere decir que no permitamos que alguien abuse de los demás ni menos nosotros y que no deje nos dejemos abusar por los demás el hacerse uno respeta entonces el primero es el derecho a la vida por eso los abortos y todo lo demás están condenados y los asesinatos y luego está el bien vivir vamos a decir y en ese bien vivir pues está la familia y la familia pues ordinaria que es el papá la mamá y los hijos y la familia más amplia que serían los abuelos los hijos y los nietos para ayudarse unos a otros y luego pues estaría la libertad la libertad de pensamiento la libertad de palabra y la libertad de moverse para donde uno quiera y la libertad de escoger el trabajo que uno pueda entonces el respeto al derecho ajeno que el derecho ajeno es que todos tenemos derecho a la paz por lo tanto los que disturban la paz los que destruyen la paz pues esos son nuestros enemigos los enemigos de Dios todos los que cometen delitos en contra de la propiedad los que rogan los que engañan los que comercian bueno y luego pues pasando a lo antes yendo a lo primero todos tenemos derecho a la integridad la integridad quiere decir a conservar nuestras partes del cuerpo y también a recibir una educación y un amor y además de para ser libres necesitamos nosotros ser responsables de nosotros mismos la libertad no es que yo haga lo que yo quiera la libertad es que respete los derechos ajenos y haga respetar mis derechos esa es la paz por lo tanto no significa también un orden un orden dentro de los pueblos dentro de las familias dentro de las escuelas dentro de las iglesias bueno entonces está el derecho a la integridad bueno a la vida a la integridad física y emocional a no sufrir torturas y todo tipo de males físicos y mentales y luego está la libertad el ambiente que nos haga ser adultos y que nos haga ser responsables que sepamos cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras obligaciones y exigir nuestros derechos y ejercitarlos y cumplir con nuestras obligaciones nosotros mismos sin que nadie nos obligue bueno entonces hablé un poquito de estas cosas ya les dije que lo de la igualdad está muy bien pero la igualdad donde cada parte está en su lugar por ejemplo si a veces se considera que las partes más importantes son aquellas que se muestran más pero les voy a poner un ejemplo que es más valioso el ano o la o la boca verdad que es más necesario el ano porque si como y como y como y como voy a reventar y me voy a morir como las personas que se tapean si dejo de comer bueno hay muchos modos de que me alimente pero hay uno solo de que haga del baño y entonces el ano es más importante que la boca para decir nada más una sola cosa y ya lo de la sexualidad y todas esas cosas bueno luego en paso es que el tiempo no alcanza entonces tenemos nosotros que luchar por la igualdad verdadera por la fraternidad que en la iglesia sería la hermandad y por la libertad por hacernos adultos todos y que toda la sociedad la iglesia y las escuelas nos ayuden a ser adultos con premios y sanciones las dos cosas se necesitan las dos cosas con puros premios no se educa a nadie bueno amigos y amigas voy a ver los comentarios y a decir alguna palabrita hola malena orduña hola padre buenas noches buenas noches malena j a saludos padre buenas noches igualmente rosa lópez buenas noches padre jose que gusto estar con usted en vivo que dios y la virgen lo cuiden a usted y a toda su familia y a todos los que estamos en este video curri li buenas y bendecidas noches para todos los presentes puri li los saluda nos saluda a todos mónica gallardo buenas noches padre con mucho gusto saludándole desde houston ya nos estábamos ya lo estábamos esperando con ansias escuchar escuchar también así siempre muy interesantes temas muchas gracias por ser nuestro buen pastor dios lo bendiga y lo proteja siempre pues pidan a dios por mi persona ya saben que lo necesito tremendamente madriana chávez saludos padre mientras exista lucha para subsistir dios estará con nosotros el bien siempre le gana al mal el respeto a todo lo que nos rodea es la base del derecho y del bienestar mónica gallardo cuente con nuestras oraciones y también por su mamá bueno es que en estos días pues estoy pues preocupado porque fui pues el sábado y que iban a operar a mi mamá el el domingo ya este luego que no que el lunes luego que el martes tampoco luego que el miércoles tampoco que el jueves el próximo jueves pues ya para ponerme de acuerdo con mis hermanos o que ellos me digan para ir a acompañar a mi mamá en la operación afortunadamente pues sucedió un milagro de que todos los de la familia casi todos estamos unidos y entonces sobra quien cuide a mi mamá en el hospital por eso yo puedo estar acá y todos estamos conformes cada quien hace lo que le toca y no nos echamos peros ni cosas por el estilo sino que comprendemos que cada quien pues tiene unas cosas que hacer y bendito sea Dios en ese aspecto estoy muy en paz gregorio muy buenas noches padre gregorio muy buenas noches no buenas noches en este mundo binario los derechos humanas vienen con las obligaciones humanas que son su justo complemento y se ejercen al igual sí las obligaciones y los derechos primero pues los derechos y luego las obligaciones naturalmente que alguien me va a decir oiga padre los niños tienen obligaciones no los papás son los que tienen que proporcionar una educación adecuada a los niños y niñas padre los alumnos tienen obligaciones sí depende de los grados los que están en el kinder no pero ya los de la primaria ya tienen que hacer tareas y respetar a los maestros y hacer las tareas bueno hacer las tareas ir a las clases y también cuidar la escuela sí son son obligaciones de los niños también de los profesores por supuesto de prepararse para enseñar y de tener un buen carácter en la secundaria pues ya más y en la prepa más y ya en la profesional pues en la universidad o en algún politécnico u otro otra escuela ya de ese tipo pues la obligación ya son muy claras las obligaciones y entonces también pues un al gobierno un un papá o una mamá acuachadores bueno decimos acá acuachadores es decir tolerantes y cómplices con sus hijos pero los perjudican en lugar de que los ayuden el ejemplo clarito está la ministra esquivel que la universidad autónoma de méxico no es nada de autónoma no se atreve a retirarle el título a la tal ministra esquivel porque para poder tener un título se necesitan cumplir las obligaciones en la escuela y cuáles son esas obligaciones asistir a las clases presentar los exámenes y entonces eso es lo eso es lo primero antes de cualquier cosa son los exámenes se hacen exámenes finales universales y después bueno en el último periodo en el último año semestre se hace la tesis o tesina y ya después de haber entregado los exámenes de haber pasado los exámenes entonces ya se entrega la tesina la tesina la revisan y luego en algunas universidades el individuo la defiende es decir está un doctor un maestro como principal y dos ayudantes los vectores que se llaman y y tiene también pues su dirigente el que dirige la tesina y ya de allí se saca qué calificación tiene y una vez terminada la tesina pues ya se le da el título a la persona entonces muchos que no hacen la tesina no tienen título no están titulados de hecho yo tuve varios compañeros en la universidad pontificia de que no se titularon terminaron todo pero la tesina la hicieron mal o definitivamente no la hicieron entonces recibieron todos los estudios pero no el título y acá en la universidad a esa famosa ministra esquivel le dieron un título sin cumplir con la mitad de las obligaciones académicas que es presentar una tesina original y como el Graue el rector de la universidad autónoma de México así le hace el rabo miren ante López Obrador lo que tenía que hacer es invalidar la tesina o la tesis porque está mal hecha esa es totalmente copiada y entonces retirarle el título porque no cumple con las obligaciones pero ya saben que aquí puras mentiras puras injusticias y otras cosas y otras cosas Sandra Calderón hola Padre Dios con usted y toda su familia y sobre todo con su mamá Ánimo sí ya les dije pues que mi mamá está en el IMSS uno de los hospitales más antiguos de Zamora que está entre en la calzada Zamora de aquí para allá a la izquierda y de allá para acá a la derecha de Zamora y es un buen hospital estuve ya pues ahí y está muy limpio atienden muy bien y el pabellón de los desahuciados donde está mi mamá pues es magnífico silencio tranquilidad porque a la mayoría de los enfermos terminales que están ahí pues les dan sedantes para que no sufran porque de todas maneras pues la mayoría no se va a curar pero bueno Dios Dios con nosotros Rosa López entonces mi mamá pues está preparándose o están preparando para la amputación de su pierna no a los inimputables deben ser educados o reeducados según top sí los los delincuentes pues pero también las personas que no están bien de esas facultades pues esas nunca van a ser libres porque el impedimento para ser libres es que no están bien están enfermos y otro impedimento es la ignorancia la ignorancia quita responsabilidad Curilí Dios está presente con ustedes y su familia por eso esa unión familiar Dios cuida a su mamá padre sí sí les digo que que al estar ya todos juntos al ver pues la gravedad de mi mamá pues ya nos sentimos todos apoyados y no hay ninguna reclamo de ninguna clase para nadie si no estamos de acuerdo bendito sea Dios bueno entonces ya mañana si Dios quiere pues hago otra transmisión de algún temita y pues pido a los laicos que por el amor de Dios no exijan cosas que no se pueden hacer que entiendan que para mejorar la iglesia hay que respetar las leyes de la iglesia como para mejorar la escuela hay que respetar al maestro para mejorar la iglesia hay que respetar al sacerdote en lo que a él toca bueno amigas y amigos buenas noches gracias